Amigos, no presto mi caballo Déjame, ya quiero sembrar, ay, yo quiero espalizada Mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada Y yo con mi amor, que dueño de mi maragual, que dueño Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar Mi tesoro y mi mujer en el viento Y yo con mi maragual, que dueño de mi maragual Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar Mi tesoro y mi mujer en el viento ¡Ella! ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Qué invento! Mi tesoro y mi mujer en el viento Y yo con mi cuñada Y yo con mi cuñada ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Qué invento! No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada